... Jóvenes Emprendedores Rurales. La Misión Salisiana es centro de coordinación del proyecto En Tierra del Fuego. Así es, el proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales, que es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, está haciendo las primeras reuniones, las preliminares, para poder lanzar un centro de emprendedores aquí en la zona de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, de la manera de complementar con una de las metas que tiene el proyecto de estar en todas las provincias de la Argentina. En este caso lo vamos a hacer en la Misión Salesiana, pero no solamente en la misión va a funcionar un centro, sino que va a ser con el auspicio y con la colaboración de muchas instituciones que están reunidas hoy en esta reunión preliminar, que han entendido la propuesta, están viendo de qué manera pueden colaborar y de qué manera pueden transferir todos sus conocimientos a los emprendedores que se acerquen al centro de emprendedores. El centro de emprendedores tiene como servicios primordiales el asesoramiento, la consultoría, la tutoría, y también procesos de capacitación a través de talleres muy didácticos y de intercambio de emprendedores, la posibilidad de juntarse con otros emprendedores que están en la misma situación que el que viene.